No llego para mi casa una mujer para Kunatana Porque pueden pensar que estoy loco, 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 loco Anoche te vi y había otro que te chequeaba Montaste su moto, te brindo chicleta, mi galleta Prendió su motoneta y te marchaste con el mono de chino, el overro y la chaqueta La, 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 la Por eso tú eres carucha, de pechera, abeja, de gaja, culera, cuarucha Para Kunata, cucharadita, para Kunata, para Kunatana Y con el mono de la moto de la nube que tenía le ponía serenata Pachucos, cholos y chuntos, chichintas y malapachas Acá los chomis la rifan y bailan tibirita Pachucos, cholos y chuntos, chichintas y malapachas Acá los chomis la rifan y bailan tibirita Pachucos, chichintas y malapachas Tranzando de arriba abajo, ahí va la chilanga banda Chin, chin, si me la recuerdan, carcacha y se les retacha Oye en tu mirada y no se ve algo especial Ni siquiera el beso tan de amor fue natural Fue un presentimiento o quizá leí tu mente Por favor Si es así como sientes Miente Dime que me amas Júrame que nunca Piensas alejarte de mí Miente Véndame los ojos Grábate muy dentro Y así tú me dejas No podré vivir sin ti Chica, chichichita, chichichita Chichina, chichina, chichina ¡Oh, sí! 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 No tengo nada y perdido por perdido Jugando fuerte sé que puedo ganar Y sé que hay muchos que se sorprenderán Y sé que hay otros que se arrepentirán Y yo estoy casi loco, 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 loco Y yo puedo disparar Y aunque no pierda en un maldito centavo en mi bolsillo La sangre por mis venas siento correr Y si llego a encontrarme por los pasillos Con mi guitarra en mi bolsillo Con mi guitarra en la mano me vas a ver Y sé que hay muchos que se sorprenderán Y sé que hay otros que se arrepentirán Bueno, no, 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 no Que dejaron un loco suelto Y se creyeron que estaba muerto Y ahora me vienen a buscar Porque me quieren encerrar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco Y puedo disparar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco Y puedo disparar Ay, 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 ay Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta No se da cuenta, ella sigue su juego Va para adelante, sigue con su meneo Cuida su cuerpo, no le da respiro Y escucha lo que diga, y mira lo que diga ¡Que me maten! Y esta cancha va moviendo a la morocha Con ese ritmo se pone palpitante Esa morocha no es para principiantes ¿Quién más quisiera ser el mejor navegante? Lleva bien puesto su vestido escotado Va caminando con su pelo ensortijado Se va moviendo como un gato engaulado Paso tranquilo, que va de lado a lado Llegan amores, esos amores Llegan amores, que no descansan Llegan amores, esos amores Llegan amores, que no descansan Llegan amores, que no descansan Ya no hay tiempo para llorar, no hay tiempo para cumplir La vida es una sola y la quiero vivir feliz Ya no hay tiempo para llorar, no hay tiempo para cumplir La vida es una sola y la quiero vivir feliz Saludando voy Pues hipócrita no soy de mi conga Solo calles amor y eso es lo que doy Saludando voy Pues hipócrita no soy de mi conga Solo calles amor y eso es lo que doy Caminaré con muros, me tropezaré Pero me levantaré Porque en Dios tengo fe Nada en este mundo es imposible de hacer Solo hay que intentarlo y saber comprender Que lo que te faltará algún día llegará Mientras tanto sigo adelante sin echar hacia atrás Tengo el tanque lleno de mucha felicidad Si el amor es tan bello dime por qué hay que llorar El que no te quiere algún día te amará El que te ignoró algún día te buscará El que te hizo daño Dios lo castigará Y como seres humanos debemos amarnos Ya no hay tiempo para llorar No hay tiempo para sufrir La vida es una sola y la quiero vivir feliz Ya no hay tiempo para llorar No hay tiempo para sufrir La vida es una sola y la quiero vivir feliz Se vive de la experiencia y nunca se pierde la calma Así se alimenta su cuerpo y tu alma Sacas cañón yo te saco por de la blanca Significa la paz para toda nuestra raza Eso vale más que el oro y la plata Y tu corazón ahora me canta Ya no hay tiempo para llorar No hay tiempo para sufrir La vida es una sola y la quiero vivir feliz Ya no hay tiempo para llorar No hay tiempo para sufrir La vida es una sola y la quiero vivir feliz D-D-D-D-DJ Esta noche salí a emburracharme No hay tiempo para llorar Andaré por las calles de esta ciudad tan grande Brindaré por tu amor por lo que fuimos Por calmar el dolor que marcó ¡Ezuna herida! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, ay, ay! Amor al amor por qué me dejaste Ya no podré volver a enamorarme Sé que puedo mentir y fingir pero no enamorarme Y aunque tengas otro amor nunca vas a olvidarme Porque en tu boca mordió la pasión al besarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Esta herida mortal no para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte A cantinero sirvo otro tequila que invita a mi herida Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? Sin ti soy un pasaporte vencido Un hombre que ha perdido mil batallas Una asociación de penas y olvido Y una voz gritando amor no te vayas Sin ti soy el nada de una propuesta Un error que pasa a ser reincidente Una bienvenida llena de ausencia Un niño que se extravió entre la gente Entre la gente Es por eso que estando contigo Me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo y de tu mano Es por eso que estando contigo Me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo y de tu mano De tu mano Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y su traje a Juan Marina Barres con el contrabando Y donde más no ha un alma y se mete a darse caña Poseído por el mismo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno De las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y la baila, y la canta Soy una mujer normal Una rosa blanca de metal Pero en este amanecer El dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol Pero es invierno en mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón Robó Desesperada Porque ya no sé Dónde está mi sueño Ni por qué Se fue No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada Mi black maná Wanna go Mi resta maná Wanna go Mi black maná Wanna go Mi resta maná Wanna go Mi loran Mi loran Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada Sobre esta piedra Yo me pregunto Para que sirven las guerras Tengo un incendio en el pantalón Y tú estás tan frío Como la nieve a mi alrededor Y tú estás tan blanco Que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste nada Estás mojada Ya no te quiero Ha 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 ¡Suscríbete! 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 Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Y si no me quieres ya, piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error se pierde este amor Y pensar que tantas veces yo decirte hoy Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Si tienes ya otro amor No, no me gusta para nosotros dos Solo me hagas que decir Haga, si me va a ser muy feliz Y pensar que tantas veces yo decirte hoy Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás La, 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 la La, 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 la Y pensar que tantas veces yo decirte lo vi Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Gracias por ver el video